Defensores comuneros de Michoacán denunciaron el asesinato de Guadalupe Campanur, líder purépecha fundadora del Cuerpo de Guardabosques de Cherán, comunidad autónoma del Estado que en 2013 comenzó a asumir su propia seguridad ante la amenaza de talamontes ilegales. Fuentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán confirmó que la joven de 32 años murió por estrangulamiento por lo cual se inició una carpeta de investigación. Su amiga, Carolina Lunuen, publicó en su cuenta de Facebook que el cuerpo de Guadalupe fue encontrado este miércoles 17 de enero a las afueras de Chilchota, Michoacán, en el entronque rumbo a Zamora.